PENSIÓN BIENESTAR 2022 ¿Cuál es el calendario de pagos y próximos registros para adultos mayores? Aviso muy importante. Recuerden que la fecha de incorporación para registrarse a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores es del 1 al 15 de agosto para quienes cumplieron 65 años o más, entre julio y agosto. Ubica tu módulo a través del enlace que te hemos dejado anotado en la descripción de este mismo video para que asistas con todos tus documentos. Aviso muy importante. Recuerden que la fecha de incorporación para registrarse a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores es del 1 al 15 de agosto para quienes cumplieron 65 años o más, entre julio y agosto. Ubica tu módulo a través del enlace que te hemos dejado anotado en la descripción de este mismo video para que asistas con todos tus documentos. Pero un momento. ¿Tal vez no sabes qué pasos debes de seguir para incorporarte al programa del bienestar para adultos mayores? ¿Ya has cumplido 65 años y quieres empezar a recibir bimestralmente tu apoyo? Sí, pues atentos. ¿Cuándo es el periodo de registros para la pensión bienestar? Desde el 1 de agosto comenzó el nuevo periodo de registros para la pensión bienestar. Tendrá una duración de 15 días consecutivos, por lo que las personas de la tercera edad que cuenten con más de 65 años de edad deberán reunir todos los requisitos que pide la Secretaría del Bienestar para comenzar con el proceso de registro y ser los próximos beneficiarios de la pensión. Toma nota. Los registros finalizarán el próximo 15 de agosto, así que no dejes pasar más tiempo y sigue los siguientes pasos. La Secretaría del Bienestar informó que todas las personas de 65 años y más que nacieron entre los meses de julio y agosto, así como para los rezagados de anteriores convocatorias de este 2022, podrán comenzar su registro y solicitar la incorporación a la pensión bienestar. Recuerden. Tienen que cumplir con todos los requisitos y presentar los documentos solicitados para terminar el proceso de registro. De lo contrario, no será válido. ¿Cómo realizar la solicitud de registro a la pensión bienestar? Buena pregunta, ¿verdad? Pues atentos que te lo explicamos paso a paso. La Secretaría del Bienestar informó que los adultos mayores deberán presentarse presencialmente en alguno de los módulos que se han instalado en todo México para comenzar a realizar la solicitud de registro. Las personas interesadas podrán buscar el módulo más cercano. Pues te explicamos a continuación cómo localizarlo. ¿Cómo ubicar los módulos de registro a la pensión bienestar? La dependencia señaló que los módulos de nuevos registros a la pensión bienestar podrán ser consultados a través de la página oficial del programa social al que se podrá acceder fácilmente dando clic en el enlace que aparece en pantalla. Y lo único que necesitan para acceder es seleccionar la entidad y municipio en el que radica el adulto mayor, resolver el recaptcha. Y automáticamente, el sistema presentará a los más cercanos a ese lugar o zona. La Secretaría del Bienestar hace un llamado a las personas interesadas para que no olviden que cuentan con la posibilidad de dar de alta a una persona que las auxilie en los trámites, quien debe cumplir con los mismos requisitos y solicitar visita domiciliaria, en caso de no poder asistir por causas de fuerza mayor. Los interesados en ser parte de la pensión bienestar y recibir un monto económico de 3.850 pesos deberán tener en cuenta que los registros cuentan con un calendario de lunes a domingo, cuya finalidad es para que el personal cuente con coordinación y atención eficaz para cada persona. A continuación te lo compartimos para que lo tomes en cuenta. Así que si naciste entre el mes de julio y agosto, este es el calendario de nuevos registros de acuerdo a la letra de tu primer apellido para el mes de agosto de este 2022. Recuerda acudir a tu cita con todos los documentos, identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y número de contacto. Si cuentas y acudes con un auxiliar, este también deberá de llevar la misma documentación. El horario de atención es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerden que la fecha de incorporación para registrarse a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores es del 1 al 15 de agosto para quienes cumplieron 65 años o más entre julio y agosto. Ubica tu módulo a través del enlace que te hemos dejado anotado en la descripción de este mismo video para que asistas con todos tus documentos. Los adultos mayores de 65 años de edad, que ya son beneficiarios de la pensión bienestar, tienen que saber que su próximo depósito monetario en sus tarjetas del programa social está programado para el mes de septiembre de 2022, por lo que las personas de la tercera edad recibirán un monto total de 3.850 pesos, de acuerdo con el calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar. Pues bien, si quieren estar al día de todas las noticias oficiales del programa del bienestar, recuerden que este canal trabaja para ofrecerles cualquier noticia referente a la pensión del bienestar para personas adultas mayores, personas con discapacidad y pensiones para niñas y niños de madres trabajadoras. Así que estén atentos al canal. Un saludo y cuídense mucho. Muchísimas gracias por haber visitado nuestro canal. Cuídense mucho y tengan cuidado. Chao. Nos vemos muy pronto si ustedes quieren. Con tu tarjeta para el bienestar, puedes retirar tu dinero en efectivo en el cajero automático más cercano de cualquier banco. Además, puedes realizar compras en tiendas de autoservicio y lugares que cuenten con terminal bancaria, pagar tus servicios como el agua y la luz e incluso realizar compras en internet. Si viajas o te mudas a otra parte del país, no te preocupes, tu tarjeta para el bienestar funciona en todo México. Con amor y honestidad, estamos transformando la vida de todas y todos. Gobierno de México por el mundo. Gracias por ver el video.